Amigo, amigo, amigo Joder, dale, chimuelo Que no está muerto, dale al pelo Una venda, loco, solo pido una venda ¿Cómo te dije este? Vendas, porfa Bueno Bien, loco, solo pido una venda GGW Corredero de combate Está claro que mejor la de combate Para jugar partidas privadas O sea, partida Threadhards La de combate 200% Para jugar esto, realmente es la que te saca de la polla No hay nadie por aquí, seguro Casi Ahí, ahí, otra de la izquierda ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué significa eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!